Hace tres años que ya la franquicia de Carmen Steffens está en nuestro país y brindando a la mujer la posibilidad de calzar los calzados más finos y mejor trabajados además de todos los existentes en Bolivia. En esta ocasión la temporada que se viene, el otoño-invierno, el otoño que lo estamos viviendo en realidad y el invierno que ya se aproxima, se viene al estilo barroco con mucho negro y con mucho dorado en los bolsos, en los zapatos y la riqueza obviamente de sus cerrajes que son bañados en oro, con alguno de ellos en plata y con cristales Swarovski también algunos de sus diseños. Es el momento de recibir en el penúltimo cuadro de esta noche a Carmen Steffens. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades Pablo y muchas gracias otra vez por la confianza.